Hola a todos, los saluda Néstor Ventancor, Néstor Cines de Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. La sinopsis dice, Albus Dumbledore recluta a su ex alumno Newt Scamander para que intente detener al malévolo Grindelwald y sus planes por gobernar sobre los seres que no practican la magia. La película está dirigida por David Yetz, escrita por J.K. Rowling y protagonizada por Eddie Redmayne, Catherine Waterstone, Ezra Miller, Jude Law, Johnny Depp, entre otros. Antes que nada les quiero contar que no soy un experto en lo que tiene que ver con Harry Potter, no leí ninguno de los libros, vi todas las películas pero no es una de mis franquicias favoritas. La pregunta más básica al hacer una crítica de una segunda parte es, ¿cómo se compara con la primera? Y yo en mi reacción dije que esta película me gustó más y dije que en líneas generales me parece una mejor película, lo cual no quiere necesariamente decir que esta sea una gran película, una de las mejores películas del año. Vamos por partes, voy a dejar lo que tiene que ver con la historia tal vez un poco para el final de la crítica. Esta no es una película larga, las dos películas de Animales Fantásticos duran dos horas y quince más o menos y antes que me olvide, sí, tengo un look medio newt, aunque en realidad estoy más para peluqueros fantásticos y dónde encontrarlos. Pero igualmente estoy seguro que dentro de unos años cuando termine esta franquicia, que supuestamente al día de hoy son cinco películas, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, yo creo que en cuatro películas hubiésemos contado esta historia sin ningún problema. Porque por momentos, y es algo que pasa en las dos películas, sentimos que hay relleno, sentimos que en un momento los personajes tienen una dirección clara para ir en línea recta del punto A y al punto B, y por alguna razón se van por otro camino y pasa otra cosa que no es vital para el plot, para la historia, y que generalmente caen estos defectos especiales de acción y todo eso. Igualmente, en esta película siento que esos momentos de acción son mejores, hablando de estos set pieces, la primer gran escena de acción en la película es espectacular, súper inmersiva para deleitarse en una pantalla grande de cine, en la parte conceptual, en la parte de ejecución de efectos especiales, música, efectos de sonidos, todo. Realmente arranca de una manera tremendamente fuerte la historia, y en línea general es la acción de principio a fin, la siento muy creativa, muy inventiva, cómo se utiliza la magia, todo eso realmente me gustó bastante. Y hablando de los animales, de las criaturas, que en la primera película también fue algo que me gustó bastante, estas criaturas me gustan más. Si al principio tenemos como una especie como de caballo, caballito de mar, ok, muy cool, pero realmente la criatura que se roba la película, la mejor que he visto hasta ahora, es una especie como de dragón chino, criatura mitológica asiática, que también, por una cuestión de mercado, evidentemente ayuda, ¿no? Yo incluido todo lo que se pueda, hay actores asiáticos también, pero al margen de eso se le saca mucho jugo, es tremendamente simpático, todo lo que pasa alrededor de esta criatura, y después, cuando se utiliza más como un animal de batalla, realmente causa bastante impacto. Hablando de los personajes de carne y hueso, Eddie Redmayne, como Newt Scamander, no voy a decir que es uno de los personajes que más me gustan, pero al menos como que me cayó mejor que en la primera película y me cierra más como personaje. Ahora queda claro que su forma de ser bastante, vamos a decir, inocentona, o alguien podría decir, rozando tal vez lo infantiloide, tiene su propósito. Y ahora lo entiendo más, porque realmente siento que es el escudo que él tiene en esta lucha contra Grindelwald. Esta cosa con un poco de inmunidad para alguien que es tremendamente manipulador, esa pureza que tiene Newt realmente lo ayuda en esta batalla y tiene más sentido que él sea un poco como el elegido para estar al frente de todo esto. En la primera película me gustaron más los personajes secundarios, realmente. Uno de ellos, Jacob, interpretado por Dan Fogler, y ahora me gusta porque está prácticamente en todo momento con Newt. Y es un personaje que me cae muy bien, muy simpático, muy gracioso, este personaje de Jacob. Y es un poco como la audiencia, ¿no? Que reacciona a las cosas que son netamente del mundo de la magia y todo eso. Así que me gusta bastante el personaje, que no me gusta para nada, el que no me gustó la primera película y el que sigue sin gustarme es el personaje de Tina, encarnado por Katherine Waterstone, que para mí no transmite nada y es un poco como la Sam Worthington femenina. O sea, ese actor que por alguna razón Hollywood te lo mete por delante y te dice, ok, te lo vas a comer, si o sea. No me gusta. Así que por ese lado no ha mejorado mucho la cosa. Una de las preguntas era, ok, Jude Law es el indicado para encarnar a Albus Dumbledore cuando muchos fanáticos pedían a Jared Harris, que recordarán. Su padre lo interpretó en la faceta adulta a este personaje. Creo que fue en las dos primeras películas antes de que lamentablemente falleciera el señor Richard Harris. Pero yo creo que Jude Law fue una muy buena opción por lo que vemos que hace en esta película y por lo que presumimos que va a estar haciendo el día de mañana en el futuro. Así que realmente bastante conforme con esta opción y en lo que tiene que ver con algún actor que destaque por encima de los otros. Igualmente nadie está pidiendo que sea una nominación al Oscar ni nada. Pero Johnny Depp, gran casting. Gran casting de Johnny Depp como Grindelwald. Porque por un lado la manera en que se ve realmente me hizo acordar a esta película de Black Mass. Donde él interpreta a un mafioso de la vida real y estuvo muy cerca tal vez de haber sido nominado a premios importantes. El look que tiene es muy penetrante. Es una gran presencia. Es como un animal, ¿no? Una fiera, una cosa media reptiloide que encaja muy bien. Y desde el punto de vista visual causa impacto. Pero sobre todo de la manera que está interpretado. De una manera bastante sobria. Bastante apagada, vamos a decir. Porque al final del día lo que él está haciendo es encarnar a un gran seductor. A estos personajes que a través de la historia han un poco seducido con su carisma a grandes masas. Y les ha llevado por el lado equivocado. Entonces no es un villano que uno lo ve a tres kilómetros y se está haciendo así con el bigote. Y no le dice, ok, mira, este es el malo, este es el malo. Sino que tiene un poco su punto de vista medio retorcido. Pero alguien puede entender que sea quien esté cayendo, haciendo caer a muchas personas en sus redes. Así que por ese lado y por esa exploración de nuevo de la seducción del mal. Realmente muy complacido con el casting y con la interpretación de Johnny Depp. Vamos a hablar ahora sí de la historia. Yo dije en mi reacción que esta película me parecía que estaba un poco más enfocada. Porque la primera película tenía que estar ocupada en presentar todo. Presentar los personajes principales, presentar este mundo, presentar las criaturas, presentar un montón de cosas. Y ahora los engranajes del plot pueden avanzar un poco más. Realmente me gusta que es como este gran preámbulo a la guerra. Y vemos las diferentes partes que están, vamos a decir, preparándose y tratando de armar sus piezas lo mejor posible. Y evitar que se fortalezca el lado contrario. Y me parece muy clara esta espina dorsal que estamos siguiendo. Esta columna vertebral que gira en torno a Grindelwald. Queriendo ser un poco líder de esta revolución en contra del status quo, vamos a decir. De Credence, del personaje de Ezra Miller y cómo puede servir en esta batalla. Y lo que tiene que ver con Dumbledore como parte del objetivo de esta misión de Grindelwald por dominar al mundo. Y cómo puede deshacerse de este otro personaje que le puede presentar batalla. Al mismo tiempo seguimos a los héroes que están un poco tratando de limar sus asperezas, sus diferencias. A ver cómo pueden hacerle frente de la mejor manera a esta amenaza. Así que si alguien me pregunta de qué se trata esta película. Mi respuesta es más clara y más directa que si alguien me pregunta de qué se trata la película anterior de Animales Fantásticos. Mientras seguimos esto, hay una gran interrogante que se va desarrollando. Que pasa por la verdadera identidad del origen de Credence. De nuevo, el personaje de Ezra Miller. Y tenemos un poco como este mini misterio, vamos a decir, o subhistoria entre comillas. Que por un lado me gusta, funciona un poco como una historia, una película, una serie de misterios. Tenemos esta escena final un poco donde se van revelando cosas que pasaron en el pasado. Y un poco en los sospechosos, vamos descubriendo más cosas sobre ellos. Y tiene cierto factor sorpresa. Igualmente porque durante toda la película es algo que no esperamos que conecte con la historia principal. Como que por lo menos en mí no generó mucha expectativa. No invertí mucho interés en estos otros personajes que estamos siguiendo. Así que tal vez se pudo haber hecho mejor. Y sobre todo en la manera que se va dando esta escena final de revelación. De desenredar un poco esta madeja. Creo que desde el punto de vista técnico, edición, se pudo haber hecho mejor. Porque realmente quieren meter mucha información en poco tiempo. Y de la forma que está hecho se siente un poco a los tumbos. Algo que también se puede decir de la escena final, final, final de la película. Donde si la pregunta principal, la respuesta al enigma principal de la película es claro. Pero los detalles alrededor no es del todo claro. Esto generó bastante confusión. Colegas míos de la prensa terminaron la película. Estaban un poco... ¿Qué pasa? Se estaban rascando la cabeza. Quedaban todos despeinados como Newt. ¿Qué fue lo que pasó al final? ¿Qué tal cosa? ¿Tal otra? Entonces... Lo que les puedo decir es que ustedes, cuando ya la película esté pasando las dos horas. Presten mucha atención a todo lo que está pasando. Tal vez el tema de tener los subtítulos. O ver la película doblada al español. Va a facilitar todo esto. Pero igualmente yo voy a tener que ver la película por una segunda ocasión. Para poder, de nuevo, entender todos los detalles. Y prepararme mejor para así hacer un video con spoilers. Y ayudarlos a ustedes a revelar estas interrogantes. Para resumir. Aunque por momentos estirada y desordenada de Crimes of Grindelwald. Mejor aspectos de la primera película. Mientras que aquella me dejó bostezando. Al final de esta me quedo con ganas de ver más. Sigo sin caer bajo el hechizo de esta franquicia. Pero al menos a esta entrega le encuentro mayor encanto. Los invito a seguirme en las redes sociales. Buscándome como Néstor Cine. Ya sea en Facebook o Twitter. Como desde Hollywood en Instagram. Por favor suscríbanse al canal youtube.com Diagonal Néstor Cine. Denle like al video. Compártanlo con sus amigos. Y dejen su comentario. Porque la conversación sin Netflix y Geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau. Chau.